Ahora si hay que tomar nota porque le vamos a presentar los consejos para que usted inicie el otoño al último grito de la moda hablando de maquillaje y también en tinte para cabello así que saludo con mucho gusto al experto diseñador de imagen Noeo Valle, bienvenido gracias por acompañarnos y a tu modelo preciosa gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias, muy amable. Gracias, vamos a comenzar con estos consejos, primero que nada cuéntanos cuáles son los colores que podemos usar en el maquillaje para el otoño que ya está a la vuelta de la esquina. Mira ahorita este, como puedes ver acaba de pasar el Fashion Week acaban de sacar todo el concepto de lo que es maquillaje, ropa y cabello color, vienen los tonos completamente oscuros, se pueden usar los colores Smoking Ice pero con otras tonalidades como vienen los colores que son colores sangría así como rojo muy intenso. Ajá, rojizos. Rojizos, este... Pidándole a uva también. A uva, como lo que decimos acá en nuestra modelo, aplicamos ahorita una tonalidad cálida con una tonalidad fría y se hizo una mezcla muy padre. Bueno y por ejemplo, ¿esta combinación de tonalidades se recomienda para el día, para en la noche o tú lo ves como algo muy neutral? Es como algo neutro, ahorita viene este, lo que te decía, colores como cara lavada pero con delineadores muy fuertes que pueden ser nada más en una zona tonalidad y puede ser metálico los colores, como en este caso tenemos algunos que son fuertes pero con tonalidades fuertes de color. Ahorita me gustaría, voy a tomar uno también para poder enseñarlo y que puedan ver cómo vienen ahora en gel, ¿verdad? Sí. Eso es lo que está así en supertendencia. Ahora, cuando aplicamos un delineador en color como este azul que tengo aquí, quiero que me digas, por ejemplo, ¿se puede poner adicional a este delineador algo de color en la sombra o regularmente cuando un delineador es de color no recomiendas sombra de color? Pues es lo que estábamos hablando ahorita de moda, viene la pura moda nada más en color, un color neutro y poner el delineador pero grueso como se usaba en los años 60, 70, pero super grueso. Bueno, pues entonces hay que aprovechar ahorita que está de moda el delineado así intenso para poder aprovecharlo. Ahora, otra cosa que a mí me encantó y en particular es que el cabello viene, esas tonalidades que nos dices en maquillaje también están un poco en tendencia para el cabello como lo que vemos en ella en un cabello rojizo. Sí, hicimos una transparencia de color nada más en todo lo que es el contorno de la cara para darle un poco más de reflejo. Su tono de color es un color cobre pero lo intensificamos dándole más luz en la parte de enfrente. Así como viene el cabello también vienen las tonalidades oscuras, marrones muy oscuros, colores chocolate, rojizo como siempre ha estado, pero no deja de pasar el color rubio intenso, o sea, platinado también se va a usar en esta temporada. Bueno, por ejemplo, ella tiene la piel blanca entonces le luce espectacular el cabello rojizo y sobre todo que también sabemos que el color, el rubio es bien delicado porque a muchas personas les da miedo aplicarse un tinte en rubio o muy claro porque dices que yo soy morena o es que mi piel es algo pálida entonces no se me va a ver bien. ¿A quién le recomiendas, por ejemplo, este tinte con este efecto que ella está utilizando en este momento? Por ejemplo, si fuera una persona morena, el tinte de la base así le quedaría perfecta, nada más el reflejo sería un poco más como caramelo para que no diera más contraste, para que no diera tanta luz porque si no se iba a ver más morena en la persona. Más morena. Sí, sí. Muy bien, pues me encanta la verdad cómo se ve ella y me gusta mucho que vienen los UBA, yo soy amante del color morado entonces toda esa como que esa gama de colores me parece espectacular, aquí tenemos también algunas tonalidades, como quieras se pueden usar los verdes, los amarillos. Es lo que te iba a decir ahorita, que no dejan de usarse los tonos pasteles, aunque sean violetas, pero violetas muy suaves, lo que es amarillos, mostazas, pero mostazas muy claras. Muy bien, bueno, pues hay que aprovechar sobre todo que yo creo que también tiene mucho que ver con lo que nos sentimos a gusto, con lo que estamos cómodas. Así es. Así que qué mejor que también comunicarse pues con la voz de la experiencia, tú que sabes de esto, tú que eres diseñador de imagen, tenemos información telefónica en pantalla para que usted, si tiene alguna pregunta, si dices que yo no sé si realmente me va el cabello tan cortito como este que a mí me encanta, pero sabemos que a veces es un poco delicado. Sí, es un corte simétrico muy padre. Muy bonito, la verdad es que lo hice muy sofisticado, aparte de que pues se ve muy jovial también, pero estamos hablando de que tal vez no a todas las personas les favorece, así que si tiene alguna pregunta llame al número que tiene en pantalla, yo te agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y algún consejo ya que quieras, que quieras dar para finalizar, algo que le quieras decir a la gente, que se atrevan un poco. Pues lo que pasa es que como te digo, o sea, la señora es una señora muy guapa, nos atrevimos a hacerle ese corte porque de acuerdo a su trabajo ella se arregla el cabello y de acuerdo a la personalidad de cada gente. A veces hay quienes creen que se van a cortar el cabello para dejar de batallar o para supuestamente no tener problemas, pero realmente todo el tipo de cabello requiere de algo de trabajo y de moldarlo, de trabajarlo un poco. Así es, sí, de trabajar. Muy bien, pues te agradezco mucho, les agradezco mucho por acompañarnos, espero muy pronto, gracias. A usted no le cambie que habrá más de Buenos Días Fronteras en tan solo dos minutos.